A la fecha, en el estado de Oaxaca, existen cerca de 5.000 conflictos agrarios que están bajo proceso ante la Procuraduría Agraria de la entidad. Francisco Javier Caña Melecio, titular de la dependencia, señala que de todos los conflictos agrarios en la entidad, 32 son de alto riesgo, 115 de mediana peligrosidad y el resto de menor impacto. Y es que en Oaxaca, el 80% de las tierras son propiedad de ejidos y comunidades agrarias. El total del territorio en disputa asciende a los 2 millones y medio de hectáreas, las cuales se encuentran en proceso de análisis para su regularización. Uno de los orígenes de estos problemas son las muertes de los ejidatarios y comuneros que tuvieron los títulos de propiedad y no dejaron una lista de sucesión, generando así las controversias entre las comunidades. Luego de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que encabeza Rosario Robles Berlanga, se comprometió a abatir el rezago del Registro Agrario Nacional en dos meses y los conflictos agrarios en Oaxaca antes de marzo, el procurador sostuvo que no se podrá cumplir con el cometido, pues se tiene 96% de la meta, quedando 250 ejidos por regularizar. Tan solo el año pasado, la dependencia logró regularizar 59 ejidos y señaló que para este año se prevé que se solucionen 40 problemas. MBM Televisión MBM Televisión MBM Televisión